Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que se notaremos en el maravilloso mundo de Free Fire Y a continuación chicos, vamos a ver un video el cual se ha filtrado, donde en teoría saldría un nuevo evento, tal cual Fiesta en la playa, parampumpín, muy pronto, ahí está chicos, Garena, no digo más Vale chicos, que quiere decir todo esto, que puede que salga un minijuego, puede que salga un evento donde tengas que reclamar cosas por el mapa Y te den regalos, o algún tipo de actividad chicos, que pongan Free Fire Así que hermanos, todo puede pasar, dejar en los comentarios chicos que creen que sea Yo en lo personal pienso, o que es un minijuego, un nuevo minijuego que van a sacar O un típico cosillo de recolectar cosas por el mapa, mientras juguemos partidillas Así que chicos, dejar en los comentarios que opinan al respecto Dicho esto, vamos por una partidilla Vale chicos, ya nos encontramos en la partida, vamos allá, vamos a ganar No sé si vaya a ganar, obviamente, lo que espero es eso, ¿sabes? Salve hermano, salve Bueno, ya me calmo Vale chicos, vamos allá para moving Ya vamos en este maravilloso pueblo de Chipyard A ver qué pasa chicos, cae gente por aquí, ¿no? Cierto, bueno, en verdad si cae una persona Y voy a por ti hermano, que lo sepas brother Voy a por ti, sí, sí Así que espero caer en un sitio con armas, porque Si no caigo en un sitio con armas, me cago en todo hermano Bro, que esta persona cae aquí al lado Plan B Venga, hasta luego ¿Dime que hay armas por aquí? Dime que hay armas por aquí Que no hay ni un arma Vaya suerte de almeja que me lleva, que sí Increíble chicos, la suerte que puedo llegar a tener, bro Ya lo prometo, tengo una suerte de almeja Que no puedo con ella, bro Chicos, chicos, vale, que por lo menos tengo esta arma Chicos, algo, algo, ¿sabes? Vale, GG Vale, chicos, genial Ahora puedo ir a reventarla, o sea, del tirón O sea, me la puedo jugar, ir a por ella Y reventarla No sé si sea una mujer o un hombre No sé por qué yo a por ella, ¿sabes? Que claro, creo que tiene skin de mujer Digo yo No lo sé Vale, chicos, vamos aquí luteando la zonilla Vamos Felicín, puedes saltar Gracias, bro, te quiero Más gente por allí, ¿eh? Sí, sí Más gente por aquí ya es un auro Vale Están reventando a muerte Ojo Y así es como a Felicín, chicos Le roban las kills siempre Ya está, o sea, ya me acostumbré, chicos Ya me acostumbré a que la gente me robe kills Ya está, o sea, no digo más Venga ya, roba kills No vas a ir a por el loot, bro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Me ha dejado tocado, ¿eh? Me ha dejado tocado, chicos Las cosas como son Tal vez Vale Ahí estoy Si así Vamos Que no morías, hijo Ya está, ¿no? Lo que me ha costado matar a esa persona, chicos Que no morías O sea, no moría, no moría Vale Vale, chicos 27 personas vivas Una guild Vamos Vamos, que nos vamos Ya está Soy feliz Con esta guild, chicos Con esta guild, chicos Soy más que feliz Lo prometo Vale, pillamos esto Esto, esto Recargamos por aquí Jijijiji Fantástico Vale Pillamos esto por acá Esto por acá Vale, chicos Genial Vale, botiquín sacos Ahí está Vale, chicos Vamos a hacer algo Y es Votar esta mira Que no me gusta O sea, prometo que esa mira No me puede gustar, chicos O sea, no me gusta Ya está Así que eso Vale Recargamos por aquí Vamos Vamos Que nos vamos Creo que aquí llegó de un salto Claro que sí Pillamos esto por acá Vale, chicos Fantástico Increíble Magnífico Vale 23 personas vivas Chicos Una guild Ganaremos Perderemos No lo sabremos Lo que sabemos Es que estamos motivados Chicos Eso es lo único que sabemos O sea, que sí Vale, quiero saber Dónde se cierra el siguiente punto Así que Vamos allá Se cierra en pick, bro Se cierra en pick, hermano Sí, sí Igual Vale, un par de estas Pillamos esto Vale Vamos esto por aquí Esto por acá Y ya estaríamos, chicos Estamos listos para la batalla Sí, sí, sí Ya estamos súper chidados Así que vamos allá Vamos Que nos vamos Chicos Vale 20 personas vivas 20 personas vivas Por cierto, chicos A toda la gente que esté viendo este vídeo Reventar este vídeo con un peso like Y muy importante, chicos Suscribiros al canal Si aún no lo están También muy importante Pasar por el vídeo anterior a este Ya que es un vídeo informativo Hay otra persona No es cierto Pensé que habían dos, ¿eh? No es broma Vale, pensé que habían dos, chicos Por eso me asusté un poco Vale Lo que decía Pasar por el vídeo anterior a este Ya que YouTube va fatal Y no lo ha promocionado Así que pasar por el vídeo anterior a este, chicos Que es un vídeo informativo Y dejar un pedazo de like, ¿vale? O sea, lo agradecería enormemente, chicos No saben cuánto Así que eso Vale Vamos a votar A votar Yo creo que un par de estas, chicos Para pillar Botiquines Necesito botiquines, chicos No es más Necesito botiquines Ahí está Botiquines Voy a hacer un par de estas Y ya estaría Vale, chicos Genialtísimo Se viene tormenta, bro Se viene tormentilla Vale 17 personas vivas Dos kills, chicos No digo más Bro Que viene un coche de repente por acá Vaya sorpresa, hermano Y que no le revento el coche Y que no le revento el coche, chicos Increíble la suerte de la gente Que sí Venga ya, hermano ¿Cómo no te he reventado el coche, hijo? O sea, ¿alguien lo entiende, chicos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se baja allí? El coche Reventado, bro Que lo sepas, hermano Vale Vale Allá, bro Me llega mañana por la tarde las ganadillas, ¿eh? La tormenta, chicos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me da espacio, chicos Me da espacio Me cago en tu pare, hijo Me sale por la espalda, chicos Pensaba y juraba que estaba por otro lado, ¿eh? No es broma, chicos Pensé que estaba por otro lado Soy tonto Vale, chicos Me la he hecho Me la he hecho con patatas, ¿eh? Así que, hermanos Más 23 Ojo Nuevo rango Platino 2 Saludos Así que, chicos Espero que les haya gustado un montón el vídeo También la noticia Por cierto Creo que la noticia estuvo mejor que la partida en sí Pero bueno, chicos Dos kills Ojo Top 20 Con un final un poco inesperado Así que, hermanos Dejar un pedazo de like en este vídeo Muy importante, chicos Suscribiros al canal Si aún no lo están También muy importante, chicos Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao Y ya está, chicos Y ya está, chicos